Quedan butacas en primera fila, muy bien, perfecto. ¡Vamos! ¡Es para todos los públicos, para niños grandes y niños chicos! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡La historia va a comenzar! ¡Acérquense para contemplar y ver la historia del hambre de Calahorra! En primera fila, muy bien, a ver vamos, bien, han cogido los asientos blanditos, están bien las piedras nuestras, son cómodas las piedras, todo sea por nuestro público. Bueno, estamos todos, ¿sí? Comenzamos, vamos, vamos. ¡Acérquense, hombres y mujeres, a escuchar esta historia atrof, y aquel que no derrame lágrimas amargas por sus ojos, será porque se le secó el corazón, o porque no es nacido de mujer, no, sino de monstruo, o de reptil. Escuchad esta historia, nefanda, y unid todos vuestra voluntad y vuestra ira, para que los dioses abracen, aniquilen, y arrojen a las profundidades del erevo, a todo aquel que sea capaz de empuñar un arma contra el sur semejante. ¡Oíd la historia infame del hambre de Calahorra! ¡El hombre! ¡Aaah!